Llámame que te busco, llámame que te busco Llámame que te busco Y los zambaleros esperándome en la rampa Y yo preparándome para empezar mi día desde Tampa, Florida Señores, agradecidos a todos los que nos están acompañando aquí en Ford de Soto Hoy sábado, 3 de septiembre Lo primero que tú tienes que hacer cuando llegas a un sitio donde nunca has ido Es marcar tu GPS Tienes que marcar tu GPS para que guardes la ruta Estoy esperando, estoy esperando aquí Para que marque las rutas que tú vas a navegar hoy Y así guardarlas para una próxima ocasión Llámame que te busco Y guardando la ruta en mi GPS Porque van a venir muchas visitas hacia Tampa Llámame que te busco Y el pescado Michael quiere saludar a todos los zambaleros Michael, ¿en dónde estamos hoy? El Ford de Soto Ahí mismito, no se confundan Dijo Ford de Soto Ford de Soto No, yo también Dijo Ford de Soto Ahí mismito Hoy es el sábado aquí en San Valero de Tampa Tenía yo mucho tiempo que había dicho que venía para acá Gracias a todos esos zambaleros que van a estar aquí presentes Que la vamos a pasar espectacular Salimos desde la rampa y cogimos el canal principal Un recorrido como de 15 a 20 minutos Nuevas aguas, nuevas áreas Y estuvo muy bonito Siempre acompañados del grupo San Valero al frente de mí Enseñándome dónde es su casa Que ahora Tampa es mi nueva casa Más adelante doblamos a la derecha Para ir hacia la boca del ingle de Ford de Soto Y más adelante te encuentras el puente Que cuando usted lo pasa a la izquierda Estará la rampa grandísima de Ford de Soto Y aquí esperamos a unos zambaleros Que estaban esperándonos para irnos a San Valero Llámame que te busco Y vamos a ver El bote nuevo de Mikey y Laura Que lo están estrenando hoy día aquí El 3 de septiembre Con el grupo San Valero Después de un mes Felicidades Que lo disfruten por el resto de su vida Gracias Que Dios le dé mucha salud para disfrutarlo Y ahora nos preparamos para salir Por la salida por el ingle de Ford de Soto Hacia Edmont King Y había zambaleros esperándonos Por todo el camino Llámame que te busco Los zambaleros de Bimini Bajama Siendo presente Hacía dos semanas Desde que llegamos de Bimini Del último viaje Que nos tocaba mi bote Y esta navegadita Vido Es un reto Muy bonito Muy bonito El recorrido Y un par de minutos Más tarde Nos encontramos En Edmont King Con los zambaleros Que vinieron a visitarnos A saludarnos Y las banderas De verdad De corazón Fue algo Muy especial En Tampa Llámame que te busco Los zambaleros Y pasaron dos años De espera Para los zambaleros de Tampa Verme en sus aguas Pero este día Zambaleros Quedará en mi recuerdo Y en mi corazón Llámame que te busco Y a los que los muchachos Se preparan Para hacer su paella Miren estas imágenes Esta es La islita Donde estamos Los zambaleros En la salida De Forte Soto Llámame que te busco Y cuando los zambaleros Siguieron llegando En la islita Hubimos alrededor De 40 botes zambaleros Que disfrutamos Y supimos Lo que pasó Ese día 3 de septiembre En Forte Soto Llámame que te busco Y zambaleros Separen su fecha Para que despidan El verano Con nosotros Los zambaleros El primero de octubre Esa será Nuestra islita De nuevo Para despedir El verano Sambaleros Dándole gracias A Dios Por todas las experiencias Vividas Con diferentes familias En todo este año Los esperamos A todos Sambaleros Primero de octubre En esa islita El día De la despedida Del verano Sambalera Llámame que te busco Bueno Venga Vamos Mucho gusto Elci Miren mi esposo Tiene por ahí Él es tan suyo Mírenlo ahí No pensaba usarla tan rápido Pero Santiago Pindel Desde Uruguay Por primera vez Vamos a usar Tu regalo Zuli Te lo entrego Mira a ver Donde está la pinza Señores Zuli Por favor No saben Ay Echale agua Ah Es arena Es arena lo que tiene Echale cerveza Echale agua Mira Hay que poner agua ahí Ah Madre Echale agua La que tú tienes Las cretas Ay 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 Ah Miren Miren Llorando Nosotros ahora Nos estacionamos ahí Con la sombrilla Con el de Estamos allí Yo tocado Te nájate Te nájate Agua Tome de la orella Hasta ahorita A ver si se limpia Sola Señoras y señores Que degritada Que degritada Casi nos vamos Pa Bimini Viste No 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 Pero al final Miren Lo que Salió 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 Algo Algo Salió Algo Algo Grande Miren que lindo Mira No Mira 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 Say hi Hi people Zamballero Dile Llámame que te busco No te busco Ya Vamos a visitar Al grupo Zamballero De aquí De Tampa Estamos Estamos Aquí en Ford De Soto La primera vez Que Miguel Te busco Viene aquí Y ha sido Espectacular La cortadita Que me di Eso es parte Eso es parte De la aventura No nos quitemos No nos quitemos Vamos a saludar La gente Saludos Gracias por la invitación Se la debía hace tiempo Y hoy la cumplí Los culpables De que yo esté aquí Hoy presente El grupo de Yermi De Tampa Oye Grupo Zamballero De septiembre 16 Llámame que te busco Muchachos Gracias Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay Vamos a ver Lo que hay Vamos a ver Lo que hay No nos puede faltar El campesino Yo le llamo Los abusadores Tenemos aquí El hombre de Miami Que está aquí Con nosotros Sí Sí También Cuando en Bimini Oye Lo de Tampa Oye Lo de Miami También Siempre Tira Siempre Representando A los de Miami Wow Y lo típico De la Florida Ya tú sabes Carnita Ya tú sabes Ahí nomás Señores La paella Esta gente Hace paella El viernes Hace paella El sábado Ustedes van a ver Los videos De Fisherman Village Allí de la calle 8 A domicilio A domicilio El hombre Número de teléfono Papá A domicilio El hombre En Tampa En Tampa ¿Quién es el número? 305-988-9128 Repítelo 305-988-9128 Papi Mira Yo no sabía eso Así que Pongan ambicia Al hombre Pongan ambicia Para que se jalten Con buena mano Cuchara 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 Sí señor Va a probarlo Cuchara Estoy lleno ahora Delicioso ¿Tú quieres uno? Toma papi ¿Tú quieres uno? 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 Ya mismo te vas a comer Eso también Sí, eso es carne Eso es arroz Toma, cógelo ¿Tú quieres una galleta? No, está caliente ¿Cuál es el proceso de eso? Esto lleva Esto es un campesino Lleva Ternera Cerdo Pollo Butifarra Chorizo Y arroz Valenciano De España Como ves Diferente Arbolito ¿Entiendes? Se saltea todo Por dureza Las carnes Después se empieza A salpimentar La comida Y a darle Todo lo que Al gusto Pimentón Que no le puede faltar El proceso de eso Es no parar De menearlo Y ahora Hasta que el Más o menos Seque un poco Lo estamos moviendo Constantemente Y ya cuando el pie Seca un poquito Bajo la candela Lo decoro Y lo tapamos Y en 25 minutos Está Y hay que tener cuidado Con la candela Ahora Porque si Subimente mucha candela Te consume el agua Y se te queda el arroz Sí, sí Porque este arroz Es un arroz especial Que es un arroz bolito No es un arroz normal Como el arroz largo Ni el pásbolay Que como quiera que lo tire Te va a quedar Aquí si falla No te queda bien Guau Eso se ve Precioso Señores ¿Tú sabes lo que es? Usar tu bote Y venir Con otras personas Que te conocen Y que tú los conoces A ellos Eso es espectacular Señores Espectacular Papi Papi con lujo Estamos puestos Aquí Sí señor Y aquí tenemos Otro grupo De estampa Llámame que te busco Y llámame que te busco Saludos Gracias El water Mi señor Con ustedes Llámame que te busco Gracias 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 por venir a compartir conmigo Seguro 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 Ahí Gracias Pescajito Los viajeros de Bimini Ahí bajamos Llámame que te busco Llámame que te busco Sí señor Sí señor Ready para el último Sí señor Listo Los muchachos De estampa De estampa Ready Ay mi madre Mira para adelante No es tan chiquito Pero ya vamos a seguir aquí Mira Ay papá Tremendo Conchala Nos vemos El 16 Seguro que sí Y por aquí viene Lunita A ver a su papito Lunita Bueno y seguimos Y seguimos saludando A los sambaleros Perdón A la sambalera La delvis Llámame que te busco Pescajito Michael Llámame que te busco Ya Llámame que te busco Oye Ese grill sambalero Se ve espectacular Llámame que te busco Llámame que te busco Vaya Vamos bien papá Papi Un YouTube channel Un YouTube channel ¿Cuál es? ¿Cuál es? Jaro Rivera 10 Dale Eh humilde No es como el tuyo No yo lo veo Yo lo veo Pégale a la cámara ahí Señoras y señores Oye Enví vinil angosta Y aquí Churraquito Arrasco pollo Saludos Saludos Los sambaleros Aquí Compartiendo con Miguel de Busco Gracias por venir a compartir conmigo Gracias Gracias Miguel de Busco Gracias Se les agradece 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 Señoras y señores Y no es en Miami No es en Bahama Es en Tampa El José Rubio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Saludos Señoras y señores Y ready Con los sambaleros De Bimini Bahamas Repitiendo En septiembre 16 Saludos Oye Oye Llámame que te busco Espectacular Señores Espectacular Aquí tengo la familia La doctora Ay mami Llámame que te busco Te busco Sí señor Sí señor Saludando a los monstruos Dímelo José Fregando con lo que me gusta Mira Carne frita Con Quineito Sanco Chao Carne frita Quineito Sanco Chao Tienes la bandera Todo el mundo con su bandera Increíble El Mikey con Laura Y el Ponseca Desde Miami Representando Oye El bailecito papá El hermano El hermano Oye Tuviste el brother tuyo Saludos Encantado Wow Señoras y señores Gracias por venirme a saludar Es un placer inmenso Gracias Gracias a ustedes también Gracias Ahí está el pescado Pescado Salúdalo Pescado San Valero Give me five Mira Dale Eso A la otra A la otra A la otra A la otra Eso Saludos Y esto es Parte Del grupo San Valero Que estamos aquí Compartiendo En Ford de Soto Gracias señores Gracias por compartir conmigo siempre Dale pescado Ánalo Ánalo Dale Dale Eso Miren como lo mueve Wow Miren 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 Compartiendo todos En familia Tenemos tremenda paella aquí Con Jamie Y su familia Y el cocinero número uno Oficial San Valero Geniel Geniel Señora y señores Toda esa gente de Miami Que van a la islita Muevanlo 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 Teléfono 305-988-9128 Señores Llámame que te cocino Señores No estamos vivos Estamos en tampa ¿Verdad? Estamos en tampa Señores Miren lo que acaba de preparar Para el grupo San Valero Un campesino Señoras y señores Y esto es solo el comienzo Nos reunimos hoy aquí Para prepararnos Para el 16 de septiembre Muchos no nos conocíamos Muchos no nos conocíamos Pero hoy Es el primer reencuentro Para ese viaje Señores Esto está lleno Esto está lleno El grupo San Valero Tú sabes lo que es Tu venir aquí Siempre Cuando tú tengas un corrido así Es especial Es especial Así que nosotros El lema mío siempre es Disfrutar un bote en familia Y así es que nosotros lo hacemos Así que gracias Vamos a comer Y llámonos Y gracias Señor te doy Por hacer de esta familia San Valera Una de las preferidas De todos ustedes Nos reunimos A compartir en familia Con mucho respeto Mucha unión familiar San Valeros Espéranos El primero de octubre Para continuar con esta celebración En la despedida De nuestro verano San Valeros Vimini Bahamas Septiembre 16 Prepárate Porque esta paella Va a estar En Vimini Bahamas Llámame que te busco Un saludo ¡Vimini Bahamas! ¡Vimini Bahamas! Vimini Bahamas En Vimini Bahamas Y en Vimini Bahamas